El número 29, Juan José, el pitillo López, aparece para la segunda posición, Antioquia, Fernando León, de la flecha, Quintero, aquí se viene para la tercera posición ahora, el corredor con el número 237, para Julián David Tavares del Atlántico, llegan ya para la última recta y se mete para la cuarta, Santiago, la balita, Bernúrez, el amante número 176, expertos 11 años, se viene, Barragán, se viene Uribar y Robledo, Chaparro, Rodríguez, Contreras, Uribe Gutiérrez, es Gutiérrez el que toma la punta, allá se viene el Guti Gutiérrez, se viene el dragón Chaparro, el hombre de Bogotá, Antioquia primero, Bogotá segundo, Antioquia es tercero, el número 24, Santiago Uribe, Uribar y es de Antioquia cuarto, aquí va entrando Bogotá para la quinta posición, es para el corredor Barragán, estos son los expertos 11, la manda número 176, para la manda número 177, expertos 10 años.